Dejaron pasar tres años, medio sexenio, y por fin se han dado la mano. Supone un cambio de estrategia de la oposición, o al menos del Partido Acción Nacional, cuya dirigencia se encontró hoy con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Durante la primera reunión, Adán Augusto López propuso la instalación de mesas temáticas de trabajo que darán inicio el próximo 10 de enero, a fin de encontrar coincidencias y analizar las diferencias para fortalecer la unidad nacional. Acción Nacional y su presidente, Marco Cortés, tomaron distancia del gobierno federal desde que inició la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este distanciamiento se aceleró cuando decidieron unirse al PRI y al PRD en Sí por México, una alianza que fue convocada por el sector patronal y dos de sus representantes, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Gracias.